Estamos en un momento trascendental del desafío The Bucks. Esta es la última semana que veremos compitiendo a tres equipos. Como es normal, sabemos que ya quedarán solamente dos y tendrán que enfrentarse en un desafío de Capitana las mujeres más fuertes de cada equipo. En este caso, posiblemente The Gama puedan mandar a Guajira o a La Flaca. Por el lado de Alpha podría ir Cifuentes o Daniela. Y por el lado de Beta, la verdad es que está complicado. ¿Quién podría ir por Beta? ¿Será querida Sarita? Bueno, les cuento que hablando de este ciclo que se va a terminar y que va a empezar un nuevo ciclo, por decirlo así. Les cuento que se han filtrado varias fotografías donde se han visto a varios participantes con camisetas de los nuevos equipos. En este caso tenemos a Ricky, que es el capitán de Beta con la camiseta de Gama. No sabemos si posiblemente Beta desaparezca y a este le toque estar en Gama. Yo quiero saber ustedes qué opinan de que Ricky pase a Gama y que desaparezca Beta. ¿Qué equipo creen ustedes que debería desaparecer verdaderamente en cuanto al desempeño, en cuanto a que han ganado más pruebas, en cuanto a que le meten más ganas? Pues la verdad, de mi parte, yo sí creo que el equipo que debería irse sería Beta. Beta, porque pues en parte la flaca tiene razón. Hay momentos donde las niñas de Beta en especial no le meten todo y también pues está escudero que a veces se relaja mucho. ¿Ustedes qué opinan?